Bueno, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a hablar de los regímenes tributarios, ¿OK? Existentes en nuestro país, Perú. Bueno, nosotros hacemos un negocio, ¿Ya? Vemos un negocio. Siempre nos preguntamos cuántos impuestos vamos a pagar. Entonces, caga la redundancia, los impuestos en nuestro país se pagan de acuerdo a ciertos niveles. Y esos niveles en nuestro país se conocen como regímenes tributarios. Los regímenes tributarios jóvenes son regímenes en los cuales te van a especificar ciertas características de todo emprendedor. Por ejemplo, el primer nivel, que es el RUZ, que significa un régimen único simplificado, es un RUZ, es un es un nivel para pequeños negocios como bodeguitas, ¿No? Gente que vende en el mercado, gente que vende zapatos, pues, basar, ¿No? Cualquier actividad, ¿No? Como el beneficio al público, pero donde solamente se emite boleta electrónica, o boleta de venta. Y aquí ya vienen las condiciones, cada régimen tributario tiene sus propias condiciones. Por ejemplo, si yo estoy en un régimen único simplificado, solamente voy a poder emitir boleta de venta, o sea, no voy a poder emitir facturas, ¿Ok? Solamente voy a poder emitir, ¿Qué significa emitir? Brindar, ¿Ya? O sea, ¿Usted qué va a poder dar? Solamente boleta electrónica, ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora, el otro régimen tributario, ustedes pueden, el otro régimen tributario, pueden tener ustedes ese régimen especial, régimen especial de renta. Este régimen especial de renta ya está dedicado para pequeños empresarios y algunas empresas del sector, ¿No? Del sector, de cualquier sector. Entonces, en cada uno, en cambio, en ese régimen, régimen especial, acá casi ya pueden emitir factura. Y no solamente pueden llevar factura, también pueden llevar una contabilidad sin. Ahora, profesor, ¿Y cómo yo sé qué cosa voy a elegir para mi negocio? Para usted pertenecer a cualquier de estos regiones tributarios, es importante ver, ¿Ok? La actividad que desempeñas. Uno, la actividad que desempeñas, y otro, que es importante, el nivel de ingreso, es decir, tus ventas. Profesor, yo voy a vender catorce mil tonos mensuales, ¿Podría estar en el régimen único simplificado? No. ¿Por qué, profesor? No. Porque el nivel de ingreso no está para ese régimen tributario. Ok, ahorita yo les voy a explicar. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos, miren, nuevo régimen único simplificado, régimen especial de renta, régimen de tributario, o régimen general de reto. Yo como persona natural, ¿Ok? Puedo estar en la rosa. Es decir, solamente las personas naturales, ¿Ok? Solo las personas naturales pueden ir al rosa. Profesor, ¿Y las empresas de la persona jurídica? No. La persona jurídica solamente puede estar en el régimen especial, en el régimen mítico, en el régimen general. Menos en el simplificado. ¿Ok? Los ingresos. Acá viene otro punto importante. En el RUS, usted puede vender hasta, ahí dice algo muy importante, ¿No? Hasta noventa y seis mil soles anuales y ocho mil soles en los soles. Es decir, si tú no vende más de ocho mil soles, no te hagas problemas. ¿Ok? No te hagas problemas. Usted puede seguir permaneciendo en RUS. ¿Ya? Segundo, en el caso de régimen especial, ¿Ok? Los ingresos están hasta quinientos veinticinco mil soles. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si tu negocio tiene ingresos de nuevamente seis mil soles hacia adelante, entonces tú puedes optar por un régimen especial de renta o un IPE tributario. ¿Por qué? Porque un régimen IPE tributario te da para mil setecientas UIT en el año. ¿Ya? En cambio, en el régimen general, ahí sí no hay límites. Puedes ganar lo que tú desees. Límite de compras, claro. En el RUS, la norma te dice que tú no puedes comprar más de ocho mil soles. Si tú compras más de ocho mil soles, automáticamente el sistema te va a sacar. O sea, te va a excluir. ¿No? Te va a excluir de ese régimen tributario. Automáticamente te va a mandar a un régimen nuevo. ¿Ya? Ahora, comprobante de pago, ¿No? Comprobante de pago que pueden emitir. En el RUS, lo único comprobante de pago que van a emitir serían las boletas electrónicas. ¿Ok? Las boletas electrónicas. ¿Ok? Ahora vamos a ver. ¿Ok? Vamos a comprobar las declaraciones curadas. Por ejemplo, profesor, todos los, todas las empresas declaran no. Por ejemplo, aquellas empresas o aquellos negocios, ¿Ok? Que están en el RUS, ellos no presentan declaración curada, ni mensual, ni anual. El régimen, ni petri, perdón, el régimen especial tampoco presentan, tampoco presentan declaración anual. Pero sí presentan declaración mensual, y sí envían su libro de compra, su libro de ventas. Por número de trabajadores. Es algo, es en el, aquí es una parte donde realmente se contradice todo. Te dice, número de trabajadores. Tú en el RUS puedes tener un número límite, sin límites. O sea, tú puedes encontrar un montón de gente en el RUS. Un montón. Por ejemplo, ahí te dice, sin límites de, ¿No? Sin límites de trabajadores. Es decir, o sea, yo puedo poner la cantidad de trabajos que yo quiero. En cambio, en el régimen especial, sí te dan un montón. Te dicen diez personas máximo. Otro punto importante, el tema de los libros. En el régimen significado, no se lleva libro obligatorio, pero usted puede llevar opción, ¿No? ¿Qué más? Eh, algo importante, ¿No? El valor máximo de activos fijos. Muy bien. Ahora. Algo más importante. Si se dan cuenta, cuando vemos el valor del activo fijo. ¿No? Ya, el activo fijo de, no, de, en el régimen único simplificado, debe ser menor a setenta mil dólares. ¿Ya? En cambio, en la región especial, se aguantó más caro todavía. ¿Sí? Ahora, es importante nosotros ver dentro de este cuadro, o sea, ¿Cuánto va a vender mi negocio? ¿Ya? ¿Cuánto va a vender mi negocio? Seguimos. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Por ejemplo, profesor, ¿Qué pasa si yo estoy en un régimen? Por ejemplo, régimen en el micro, estoy en el régimen especial. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, todos los meses tienes que emitir tu propia declaración y con, y, y cumplir con el pago de tus impuestos, ¿No? Por ejemplo, en el primer régimen, ¿No? Profe, en el primer régimen, ¿Cuánto voy a pagar en el RUS? ¿En el RUS? ¿Cómo se paga, profesor? A ver, cuéntenme, ¿Cómo es eso? Ya. En el RUS es básico, ¿Ok? Ahí no llevas libro compra, libro venta, ahí, ahí, ahí no llevas en el RUS. ¿Ok? Y tampoco estás obligado a producir información. Lo único que hace la ley en este caso, por ejemplo, chicos, si tuviera un negocio, una persona de ustedes, ¿Ok? Y van a elegir ese tipo de régimen tributario, ustedes tienen dos opciones, categoría uno, categoría dos. La categoría uno, si sus ventas son hasta cinco mil soles, pagar veinte soles. Y si sus ventas son hasta ocho mil soles, paga cincuenta soles. ¿Me va a entender? Pero acá hay otra cosa. ¿Qué pasa si tú tienes tu negocio y vendes verduras? No pagarías nada. Siempre y cuando tus ventas no, no sea más de cinco mil soles. Está en esta parte de abajo. Por ejemplo, tú puedes estar en el, en el, tú puedes estar, ojo, puedes estar en el RUS, pero si tú vendes, por ejemplo, frutas, ¿Ok? Vendes hortalizas, vendes legumbre, vendes tubérculos, vendes raíces, vendes semillas, ¿Ok? Todo lo que tú vendas, todos los productos que vendas, que estén dentro de la lista de la ley del IGB o del ICC, ¿Ok? Automáticamente tú estás exonerado. ¿Ok? No vas a pagar esos veinte soles, ni los cincuenta soles en el caso de los ocho. Ese dato, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. Y la gente sigue pagando. Ahora vamos a ver el régimen especial de renta. En el régimen especial de renta, lo que yo les decía, ahí te dan un toque. ¿Cuál es el toque? 525 mil soles de compras o ventas. Es decir, ¿Qué te dice la zona? Si usted, si usted sobrepasa ese monto durante el año, ¿Ok? Usted ya no puede permanecer en ese régimen tributario, si no lo vamos a pasar a otro régimen tributario. ¿Y cuánto se paga en el régimen especial profesor? Se paga la renta, el impuesto a la renta, ¿Ok? En este caso, proyectado, porque el, eh, proyectado, ¿No? ¿Por qué? Porque en base a eso se van a calcular los porcentajes. ¿Ya? Otro punto importante. En el régimen especial de renta, también se paga el llamado IGB, la diferencia, que les voy a enseñar más adelante. ¿Ya? Por último, tenemos el IGB tributario. El IGB tributario une a las micro y pequeñas empresas, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Pero acá hay un, acá también hay unas condiciones. Si tus ingresos son desde cero hasta de cientos subites, tú vas a pagar el uno por ciento, ¿Ok? El uno por ciento, ¿Ok? Del total de los ingresos, como una renta, ¿Ok? Puedes adelantar. Pero si tus ingresos son mayores a trescientos, ¿Ok? Trescientos subites, ahí sí aumenta la situación. ¿Por qué? Porque te van a hacer pagar una tasa del uno punto cinco por ciento. Bueno, bueno, ahora voy a explicar, ¿No? Régimen por régimen. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a iniciar nosotros con el régimen ROOS. ¿Cómo se paga el ROOS? Miren, vamos a ver. El ROOS, lo puedes ingresar a través del mismo, de la misma plataforma de SUNAT. Primero tienes que ver en qué categoría está. Una pregunta es, profesor, si en este mes yo vendí seis mil soles, ¿También debo de pagar los cincuenta soles? Sí, porque el rango es de cinco mil a ocho mil. ¿Ya? De cinco mil a ocho mil usted va a pagar cinco. Profesor, otra pregunta, si este medio vendo seis mil, el otro mes vendo tres mil soles, ¿Cuál pago? ¿No? Porque esa es la pregunta de muchos. Cuando hay ese tipo de situaciones, lo que te recomienda que en la SUNAT es que, es que ustedes, antes de poder hacer sus compras, les vaya anotando que cuando usted, cuando usted se pase, que donde usted se pase de los ocho mil a los cinco mil, ya no hay otra tercera categoría. Simplemente, ¿Qué hacen? Ellos te aumentan una categoría mayor, obviamente, o cobrante, en este caso, todo, todo el servicio que te dan, ¿No? ¿Ya? ¿Cuál servicio profesor que me dan? Por ejemplo, si yo el mes pasado vendí ocho mil, y este mes quiero declarar que, que, que compré nueve mil soles, ya pasé, ya pasé, y la SUNAT detecta eso. Y cuando la SUNAT detecta eso, te pone una sanción. ¿Ok? Te pone y te cambia ya de régimen de, de, te cambia régimen hasta el treinta y uno de diciembre de ese año, porque al primero de enero del año siguiente, usted puede regresar nuevamente al curso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Cómo se declara, profesor? Inresamos a la página de SUNAT. Miren, ve. Inresamos a la página de SUNAT. Voy a hacerlo. Ya, miren. No sé si están viendo mi pantalla. Voy por acá. SUNAT. Voy, me ubico en esta parte. Mi declaración es y pago. Ingreso mi, bueno, en este caso, mi usuario y clave. Le voy a enseñar cómo, cómo se paga esto. ¿Cómo se paga? Miren, ve. Ya ingresé a la SUNAT y voy a pagar. Lo puedo pagar incluso desde mi propio aplicativo. ¿Cómo puedo ingresar a la SUNAT? Me voy en esta parte, donde que dice presentación PET, ¿no? Declaración 621, ¿no? Incluso yo en esta parte puedo pagar. Mira, aquí dice Nuevo Rus, ¿no? Yo doy clic en Nuevo Rus, ¿ok? Y me piden, ¿no? Jonathan, ¿de qué periodo? Ah, el periodo es el mes. Por ejemplo, voy a pagar del mes de abril. 0.4 y en la de 2022. Esta, esta declaración es notificatoria. No, es única. ¿Qué categoría está? Me está preguntando. ¿Qué categoría? Si estoy en la categoría 1, categoría 2. Mira, Jonathan, ¿cuál es el ingreso crudo? Si yo pongo 6.000 soles, mira, 6.000 soles, total de compras 5.000 soles, automáticamente abajo ya me sale 50 soles. Ya me está poniendo la categoría 2. Si yo pongo 4.500, miren, igual, ¿no? Pongo ingreso 4.500 y compras, pongo 5.000, igual me van a jugar los 20 soles. El de abajo, por ejemplo, si yo pongo acá, pongo 4.000 soles nada más, igual, la categoría va a ser categoría 1, ok. Después de eso, le pongo agregar bandeja acá abajo y le doy pagar y ahí está. Y ya desde esa, y con ese de ahí me voy con ese voucher, voy al, al banco, a ventanilla y ellos, pues, realizan el pago. Mírenme qué fácil en el, en el ruso. Ya, mira acá es el proceso, eso se lo voy a compartir yo al grupo de cosas. En caso contrario, usted no tenga la habilidad para hacer ese tipo de pago, usted puede irse a pedir el formulario, la misma zona del formulario, guía pago fácil, en el borros, y tiene el formulario, ¿no? Y con eso se va a cancelar a alguna gente, ¿no? De su preferencia, ¿no? Y ahí estaría la declaración. Pero lo que sí no se puede hacer, jóvenes, es algo muy importante. Por ejemplo, si tú estás en el grupo, si quieres cambiarte al régimen especial, ¿no? O al régimen tributario, o al régimen general, usted sí quiere cambiar, la, la, la zona los cambia de manera normal, o sea, no les pone ninguna, ninguna traba. El problema está cuando ustedes quieren regresar, por ejemplo, yo soy en el régimen general y quiero bajar al régimen especial. O sea, eso, solo se puede hacer el primer día de enero del año, del año entrante, nada más. El resto del día del año no se puede hacer. ¿Ya? Muy bien, chicos, preguntas. Por ejemplo, si usted vende 5,000 todos los meses y usted compra todos los meses 4,000 soles, ¿ya? Automáticamente, mire lo que pasa, el efecto, ya voy a compartir acá. Usted vende 5,000 y usted compra 4,000, ¿cierto? En nuestra matemática, nosotros cuánto hemos ganado, cuánto hemos ganado, la ganancia. ¿Cuánto hemos ganado en nuestra matemática? A ver. ¿Cuánto hemos ganado, chicos? ¿Cuánto hemos ganado, chicos? 1,000 soles. Pero como todo buen contribuyente, usted tiene que pagar impuestos. Si usted estuviera en el RUS, en el RUS, miren, a régimen único simplificado. Si usted estuviera con 5,000 soles, ¿en qué categoría? ¿Esta categoría 1 o categoría 2? En la 1 todavía. Categoría 1. En la categoría 1 usted pagaría, ¿cuánto? ¿20? 20 soles. 20 soles. ¿Cuánto sería su verdadera ganancia? 900, 200. Exacto. Miren, ¿cómo? 90 pagaría esto. Esto sería su ganancia. Pero, ¿qué pasa si usted vende más? Profe, yo vendo 8,000. Ya no va a pagar 20. ¿Cuánto va a pagar? 50. Aquí ganó 4,000 y aquí le cobraron, ya le cobraron, por ejemplo, 50 soles de impuestos. Esto si usted estuviera en el RUS, en el RUS, en el RUS, en el RUS, categoría 2. Pero recuerden que la categoría 2, ¿cuánto paga? 50 soles. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él paga en la categoría 1, paga 20 y en la categoría 2 paga? Ojo, independientemente, acá hay algo muy importante, independientemente que las ventas, o sea, la venta o la compra no debe de pasar el monto. En la categoría 1, no debe de pasar los 5,000 soles. En la categoría 2, no debe de pasar los 8,000 soles. Ya sea la compra o ya sea la venta. ¿Me dejo entender? Ya, o sea, ya sea la compra, ya sea la venta, no debe de pasar los, ¿ok? ¿Los qué? Los 8,000 soles. Puede darse al revés, ¿no? Si yo compré en un mes, compré 8,000 soles y vendí 4,000, porque todavía me queda mercadería. Pero igual usted va a tener que pagar los 50 soles. ¿Por qué? Porque se calcula el monto mayor. El mayor monto. ¿Ya? ¿Pero qué pasa si usted estuviera en el régimen especial? En el régimen especial de renta. En el régimen especial de renta dice que usted va a pagar el 1.5 del ingreso más el IGB. ¿Cómo así, profesor Neira? Ya, te explico. Te explico. ¿Se acuerdan que yo ya vendí 8,000 soles? Y esos 8,000 soles está incluido el IGB. Entonces, yo tengo que sacarle el IGB. ¿Cómo hago para sacar el IGB? Este monto sin IGB lo divido entre 1.18. Sin IGB. No, sin IGB. Entonces, en realidad yo no vendí 8,000 soles. Sin impuestos. Sin colar el impuesto, yo solamente vendí 6,750. Entonces, de ahí voy a pagar el 1.5 de renta. Yo te explico. 1.5 de renta. 1.5 de renta. Un minutito. ¿Cuánto estaría pagando solamente de la renta presunta? 100. 100. 100. No, 100. Y encima tengo que pagar el IGB. O sea, ¿cómo es el IGB, profesor? Ya. Las ventas menos la compra. ¿No? La venta menos la compra. ¿Cuánto me queda? Me queda 4,000. Y a esos 4,000 multiplicar por el 18 por 5. Tengo que pagar al final. Pagaría 720 soles de IGB. Y encima pagaría 101 de renta. Sumado, ¿cuánto da? Pagaría 821 soles. Entonces, mucha gente, cuando va a una empresa y quiere dársela de grande, se va al régimen especial, va a la empresa tributaria, y es ahí donde terminan pagando grandes, grandes montos de impuestos. Y al final, pues, el negocio se viene a la compra. Es el problema. ¿Ya? 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 ¿Ya?